Bienvenidos queridos hermanos, a los que siguen diariamente el trabajo de este equipo y a los que se incorporan ahora. Hoy queremos hablar sobre la verdadera razón por la que atentaron contra Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981 en la Plaza San Pedro. Hay elementos que parecen indicar que fue un atentado de la KGB, porque Alíaca había sido reclutado por uno de los satélites en Bulgaria. Y es posible que la KGB haya colaborado, pero la orden salió de dentro del Vaticano, de quienes querían tapar sus tramoyas y además estaban infiltrando a la iglesia para cambiarla. Benedicto XVI dijo claramente que el principal problema de la iglesia era el pecado que había dentro. Y este fue el detonante. Aquí haremos una revelación sorprendente sobre lo que ha quedado oculto en el atentado a Juan Pablo II y cómo el pontífice polaco lo enfrentó. Una trama cuyo inicio hay que buscarlo en la infiltración de la iglesia en el último siglo. Antes que nada te queremos recordar que te suscribas a este canal activando la campanita y a nuestra canal letter. Y en pantalla verás cómo colaborar con nuestra misión en Patreon y en el mismo YouTube, para que este equipo católico de las Américas pueda seguir financiando sus investigaciones. Ahora, la iglesia católica es santa y pecadora, porque es divina y humana. Está realizando el plan de Dios, aunque no en cada cosa que hace, sino en las grandes líneas. Ninguna cosa mala que puedan hacer sus vicarios en la tierra puede hacer torcer para siempre los frutos buenos que debe dar. Es un misterio como Dios toma sus sesos que parecen malos y los convierte en buenos. Por eso se dice que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y no cabe duda de que la iglesia ha sido infiltrada. La naturaleza de los infiltrados cambió con el tiempo. En el siglo XIX predominaba una infiltración mazónica. Luego se le agregó la infiltración filocomunista y últimamente la infiltración no heterosexual. Fue tan evidente la infiltración en el concilio Vaticano II que en 1972 Pablo VI llegó a decir que el humo de Satanás había entrado en la iglesia. Y una de las medidas más significativas que tomó fue deshacerse del obispo Aníbal Ebunini, el artífice de la reforma litúrgica surgida del concilio. Era un secreto a voces que Ebunini era mazón. El cardenal Dino Stafa llevó las pruebas recabadas por Interpol a Pablo VI y le planteó que si no destituía inmediatamente a Ebunini se vería obligado en conciencia a dar a conocer la noticia. Luego, en 1976, el periodista Mino Pecorelli publicó una lista de 116 mazones ocupando altos cargos en el Vaticano luego del concilio Vaticano II. Dio nombre y apellido de cada uno, fecha en que entró en la logia y el nombre clave en ella. Ya Pablo VI había encomendado la tarea de investigar la infiltración mazónica en la romana al arzobispo Eduard Gañón, que fue secundado por el padre Charles Moore, pero luego no quiso ocuparse de tomar medidas porque estaba enfermo, y el dossier de Ganón pasó a su sucesor. Y entonces Juan Pablo I declaró que quería hacer una purga de los prelados mazones, pero no llegó a hacerlo porque murió misteriosamente a los 33 días de pontificado. En ese mes tuvo un aviso previo. Se reunió con el arzobispo ruso Nikodim en el Vaticano, quien le iba a revelar el plan de los Illuminati que estaba ya en marcha a través de agentes de la KGB infiltrados en la cúpula vaticana. En la reunión se sirvió café, de la misma jarra a ambos. El arzobispo Nikodim tomó el primer sorbo de café y cayó muerto instantáneamente. La versión oficial es que Nikodim murió de la emoción de encontrarse con Juan Pablo I. Una figura principal de esta infiltración era el cardenal Sebastián Oviallo, prefecto de la Sagrada Congregación para los Obispos, quien durante su mandato nombró a aproximadamente el 80% de los obispos de esa época. Bayo había impuesto una edad de jubilación de 75 años al Episcopado, lo que le permitió nombrar obispos de tendencia modernista en todo el mundo con mayor rapidez. Y fue el último quien vio con vida a Juan Pablo I. La versión oficial es que Juan Pablo I murió en su cama de un ataque al corazón. Pero hay quien piensa que la terrible discusión que tuvo con Bayo cuando quiso destituirlos anoche puede haberla provocado. Aunque el mafioso Anthony Raimondi escribió en su libro cuando la bala golpea el hueso, que él y el obispo Paul Marcinkus, quienes entonces dirigía el Banco Vaticano, lo envenenaron. Porque el Banco Vaticano había vendido certificados falsos de acciones de grandes compañías estadounidenses por valor de mil millones de dólares, en connivencia con algunas logias, y Juan Pablo I lo quería destapar. Y entonces el dossier de Ganón pasó a Juan Pablo II, quien parecía estar listo para tomar medidas contra los estafadores. Pero al final decidió no actuar de la misma manera porque sabía que correría la misma suerte. Entonces se rodeó de sacerdotes polacos y se preocupó de montar una red de inteligencia dentro del Vaticano. Y para devolver el dinero de la estafa del Banco Vaticano, tuvo el auxilio del Opus Dei, por lo que lo nombró una prelatura personal con agradecimiento. Pero el 13 de mayo de 1981 tuvo un atentado contra su vida a las 17 17 horas. Todos números muy simbólicos relacionados con Fátima. Y luego los servicios de Interpol descubrieron que la orden a Ali Aka partió de la Secretaría de Estado, a cargo del Cardenal Jean-Marie Villot, que era uno de los que aparecía como mazón en la lista Pecorelli. La orden fue, es ahora o nunca. Juan Pablo II no murió por el auxilio de la Virgen de Fátima. Se sabe que una monja se bilocó y desvió la bala. Y otra, a kilómetros de distancia, asumió en su cuerpo la hemorragia estomacal del Papa. Pero cuando en la mesa de cirugía fueron a reponerle la sangre, un nuevo atentado. Le hicieron una transfusión de sangre con hepatitis, que le produjo problemas el resto de su vida. Y cuando Juan Pablo II recobró la conciencia, los cercanos dicen que dijo, llámenme a Monseñor Gañón. Estaba en Canadá y le dijeron, sus boletos están emitidos, venga inmediatamente, tiene que partir hacia Roma hoy mismo. Y cuando llegó, el Papa le dijo, vamos a enfrentar esto. Todo esto es contado por los padres Wander de Jesús y Charles Moore. Se dice que una de las primeras medidas fue llamar al cardenal Sebastián Ovallo para relevarlo de su puesto. Y le dijo, eminencia, usted está cansado, pero le voy a dar un pequeño trabajo para que se ocupe. Quiero que se encargue de la división de sellos de la librería editorial del Vaticano. Monseñor Gañón cuestionó este movimiento, pero santo padre, él va a estar aquí en Roma, dentro de la ciudad. Y el Papa respondió, exactamente. Quiero que mis enemigos estén cerca, bajo mis ojos. Así puedo controlarlos. Le dijo a Gañón que un equipo estaría completamente encima de él, vigilando cada uno de sus movimientos. Si es necesario escuchar sus llamadas telefónicas, lo haremos, comentó. En ese tiempo había sacerdotes entrenados específicamente para detectar dispositivos de espionaje dentro del Vaticano. Hacían barridos constantes para asegurarse de que no hubiera escuchas. Juan Pablo II también enfrentó a Marcinkus y a otros actores implicados, y se aseguró de desmantelar operaciones y redes que estaban drenando recursos, dañando la reputación de la iglesia e infiltrándola con el ideologías. Sin embargo, aunque logró frenar algunas cosas, otras no. Esta es la historia del atentado contra Juan Pablo II. Bueno, hasta aquí lo que queríamos contar sobre la razón oculta del atentado a Juan Pablo II, cuyas raíces vienen de lejos, y cómo el pontífice polaco trató de enderezar la iglesia posteriormente. Ahora, si te gustó esto que contamos y analizamos, marca que te guste este video y compártelo con tus amigos, y déjanos tu comentario sobre lo que piensas del tema. Y me gustaría preguntarte si crees que Juan Pablo II pudo limpiar a la iglesia de lo que llevó el atentado a su vida, o no.